El Museo José Juárez El Museo José Juárez El evento de mañana es interesante porque les platico la historia de un ángel muy atareado durante casi 3 años a partir de la segunda vez en que logra ser gobernador constitucional del Estado de Guerrero y pues se las ha visto de todos, ha sido difícil esta gestión de don Ángel Aguirre Rivero porque no me lo han querido dejar en paz nosotros como periodistas somos testigos de que no hay semana en que no le fabriquen una bronca al Señor con la intención de que se dé otro aguablancazo que por Dios en los días se cumple el 19 aniversario pero el talento de Ángel Aguirre ha sido que tiene prudencia, talento conciliador aguanta de todo, no lo han logrado sacar de sus casillas no ha hecho caso de provocaciones no ha incurrido en autoritarismos ni excesos de poder con Ángel Aguirre Rivero es más vale por las buenas pero ese es el chiste en este libro que les platico en esos primeros años de su segunda ocasión como gobernador como le ha ido al Señor que ha pasado, que todos hemos sido testigos pero no lo tenemos en la memoria ahora ya hay un documento que va a quedar para la historia recordemos, no tiene los rigorismos, en la universidad me dicen eso de un libro de historia pues fíjense que sí porque la primera fuente de la historia es la tradición oral y esta es una tradición oral pero platicada claro platicada para que usted la deje que se entrega es una crónica, periodística voy a poner a los de la guaja que decida porque yo sé que mi tiro es el tiro de Felipe Victoria no se pareja a nadie claro, cuando vas a tener comentaristas de primer nivel y muy bravo, Andrés Gonzalo Balón es un viejo periodista viejo como yo y lleva más de 30 años en el ejercicio muy duro, muy duro Antonio Olívar Campos fue el presidente de UNESPAN de Coyuca es otro, o eso duro de Roed y tengo aún a mí me ha llamado siempre mucho la atención el figurón que es José Villanueva Manzanares porque es un hombre sencillo estudioso educado tranquilo no protagónico es amante del perfil bajo no anda adornándose no ha perdido la sencillez eso es muy importante en un funcionario pero además Pepe Villanueva han sido de las entes más cercanas a las buenas y las malas con Ángel Aguirre entonces va a estar muy interesante que nos acompañen mañana a partir de las 6 y media de la tarde no se preocupen que vaya a llover les vamos a tener un placer de canes comparados bueno, pues los esperamos en este espacio universitario un espacio que tiene como uno de sus objetivos el vincularse con la sociedad civil y en este caso me agrada muchísimo que sea un espacio particularmente para los compañeros de prensa quienes nos han apoyado siempre en la promoción y difusión de los servicios culturales del Museo José Juan los esperamos mañana gracias, hasta mañana no nos fallen, no parten gracias